Tuyo cambio, como hacer pa' no quererte Tu tu nadie como tu tu nada Tu tu pase en cuerpo tuyo cambio Como hacer pa' no quererte Tu tu nadie como tu tu nada Tu tu pase en cuerpo tuyo cambio ¿Cómo hacer para no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un garoto. Tú, tú, pasé por tuyoичесimo camino. ¿Cómo hacer para no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un garoto. Tú, tú, pasé por tuyo faithful. ¿Cómo hacer para no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un suscripto, tú, tú, pasa el cuerpo tuyo, cambio ¿Cómo hacer para no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un suscripto, tú, tú, pasa el cuerpo tuyo, cambio ¿Cómo hacer para no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un suscripto, tú, tú, pasa el cuerpo tuyo, cambio ¿Cómo hacer para no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un suscripto, tú, tú, pasa el cuerpo tuyo, cambio ¿Cómo hacer para no quererte? ¿Qué? ¡Gracias!